¿Cómo surgió Women Leaders on Healthcare y cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Women Leaders on Healthcare es una iniciativa que surgió de manera espontánea o casi natural debido al transcurso, al devenir de los propios proyectos que llevamos en la agencia. Nosotros desde Aqua, como consultora estratégica y agencia, tenemos un tipo de perfiles, un tipo de talles de clientes que al final, aun siendo del sector salud, la mayoría con los que trabajamos actualmente son mujeres. Es decir, los líderes son mujeres, los product managers son mujeres, los diferentes departamentos, el 90% vienen a sus mujeres, nuestro taller digital con el que trabajamos son mujeres. Y sí que detectamos que en este sector hay una serie de necesidades a nivel legal, legislativo, a nivel formativo, que creo que hay que cubrir. Porque tendríamos quizá la obligación un poco de ir mejorando o regulando o construyendo un entorno diferente. A raíz de esas necesidades hemos visto que con la gente que trabajamos, que consideramos que son bastante talentosas, era interesante construir una marca, un concepto, un evento en el cual las fuimos reuniendo para que en ese diálogo con ellas de manera natural surgiesen quizás opiniones o soluciones a estas problemáticas. Al fin y al cabo, el objetivo de Hummel y la mujer es construir una marca donde cubra un advisory, un advisory por talento femenino, de mujeres del sector con talento femenino, para tomar quizás dialogar, tomar decisiones, buscar innovación, analizar qué estamos haciendo, es decir, una especie de comité de sabio de alguna manera, de una manera muy altruista, sin tampoco grandes expectativas, simplemente de momento de manera muy natural ir dialogando con ellas, pero sí tener un advisory realmente de perfiles de mujeres muy interesantes y que en el cual creo que estamos llegando a conclusiones que pueden tener valor. Ese es el segundo desayuno que hemos hecho esta mañana con vosotros, ¿no? Habéis hecho otro desayuno con tu medio. ¿Qué valoración haces de este tipo de encuentro, de evento, como estamos aquí comentando este desayuno? Que ha sido muy participativo y muy interactivo, ¿no? Y encima todo mujeres, como dices tú. ¿Cuál es tu valoración? Sí, efectivamente. La segunda edición creo que vendrán muchas más y en la segunda edición hemos visto que ha habido de la primera a la segunda ha habido una evolución importante, no solamente a nivel participativo porque los perfiles han sido de igual calidad y perfiles muy potentes, pero a nivel difusión, la expectación que ha habido las semanas antes, la gente como nos ha contactado, de hecho es un desayuno, una mesa redonda, puerta aterrada, y sin embargo nos han estado contactando por las redes porque la gente quería venir a verlo. Se está viendo y se ha visto en directo gracias a vosotros, a marketing directo, a través de vuestros Facebook y en las redes, pero la gente quería venir a verlo en directo, como por eso lo va a tener en cuenta. La segunda edición creo que lo que hay que destacar es que hemos estado bastante alineados con la primera, aun siendo diferentes las problemáticas y las preguntas, hemos estado bastante alineados con las conclusiones, decisiones, nuevos caminos, y creo que se está construyendo algo interesante, sobre todo a nivel, la problemática que tenemos en el sector healthcare, que es a nivel, sobre todo en digital, a nivel legislación, datos, regulatorio, temas legal, formación, hay unos espacios, no es decir, espacios blancos o espacios oscuros, pero hay que construir algo que aún nos está, yo creo, atendiendo desde dentro, desde los players realmente están en el sector. Así que bueno, de momento, estamos muy contentos de la segunda edición y muy contentos con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias Oscar. Hemos hablado antes de la mujer, ¿no? La mujer juega un papel importante en el mundo healthcare. ¿Cómo es tu evolución de ese papel en este mundo vuestro? Bueno, creemos que es vital. Bueno, por un lado está bien aclarar que este evento que organizamos, esta reunión con estas mujeres líderes, no está enmarcado dentro de ningún, no tenemos ninguna intención, está enmarcado dentro de ninguna acción que tenga que ver con un empoderamiento que se ha cerrado a la mujer, o feminismo, o mal uso, no, no va por ahí. Lo respetamos todos, pero no va por ahí, es, va más bien enfocado al talento. Y en ese sentido, la salud de la mujer y la mujer tienen un papel muy importante, porque como hemos hablado en el desayuno, la mujer está siendo decisora. Es decisora ya de la familia, decisora de los hijos, del marido, es decisora en internet, en digital, que es el sector que realmente trabajamos tanto con pacientes, como con profesionales sociosanitarios, como con las farmacéuticas, asociaciones, sociedades. Al final, el 70-80% es mujer. Incluso para patologías de hombre, estamos trabajando con las mujeres. Con lo cual su papel es muy importante, tanto a nivel usuario, porque son ellas las están consumiendo el contenido, y tomando las decisiones, y ayudando como familiares, como cuidadoras, no solamente porque ellos tengan una patología, sino de familiares o personas allegadas, sino también de dentro de la industria, porque sí que hemos detectado un hecho, es una realidad. Obviamente, sin desmerecernos a nosotros mismos, como hombres, que creo que llevamos, yo entiendo que llevamos muchos siglos ya siendo nuestro talento, pero sí que es cierto que hemos detectado, y como ya me dicen, una serie de valores, en ellas, a la hora de trabajar, que dan otra visión, que apoyan y que dan mucho valor al trabajo también del hombre, y que se complementa perfectamente. Pero creo que tiene un papel absolutamente decisivo. Y también nos pasa a nosotros en marketing directo, en todo, que tenemos casi dos mujeres desde hace 20 años, y nos han llevado unos años, y tengo que decir que también en el sector informativo especializado en el mundo marketing, y en el mundo de la industria también, es que no es igual. ¿Cuál es el rol de a Cuán? Es tu marca, ¿no? ¿A Cuán crees que hay la promoción de identidad femenina en este ámbito? Bueno, pues como comentabas antes, e igualmente en Aquaman Healthcare, para empezar tenemos un 95% son mujeres, también, casi, 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 igual, casi, casi, estamos ahí, estamos igual. Y llevamos igual, como tú te comentabas, ya después de 16 años, algo tendrán que ver las mujeres en esto, y siempre, bueno, y luego obviamente también, como digo yo, en casa tengo también una gran mujer que es, que ha estado también delante de la empresa, que ahora no está, pero que también ha tenido mucho que ver, pero luego tiene... ¿Mides la rueda de mujeres? Yo creo, y te hilo bien con ello. Sí. Empresa, en casa, familiar. En casa tenemos las mujeres, tengo dos hijas, dos hijas también. Ya lo metamos. Sí, cierto, ese es. Y creo que efectivamente en muchos ámbitos funcionan muy bien. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer desde Aquaman Healthcare, que de sentido, aparte del trabajo que hacemos de cara a la industria pharma, laboratorios o demás, luego estamos creando, tenemos plataformas propias, tenemos startups propias, en algún caso como dudasdemujer.com, que es la plataforma segura de la salud de la mujer en internet, estamos focalizados en dar respuestas a ese millón de consultas que hay al mes en salud femenina. Es decir, para que te hagas una idea, en España y la TAM, solamente en Google hay cada tres segundos una consulta de salud femenina, que acaban en todo tipo de foros sin acreditación médica, respondiéndolos por cualquier tipo de persona, luego hay plataformas obviamente médicas, pero centrarse en salud de la mujer, en dar respuesta, poco. Y ahora estamos trabajando ya en un bot, en el primer asistente de salud femenina, un bot que trabaja directamente sobre nuestras más de 8.000 preguntas que tenemos ya resueltas por un equipo médico acreditado, en todas las, en más de 27 patologías, con lo cual sí que estamos dando luego, en el papel de la salud de la mujer, a una problemática que hay, estamos tratando de dar una ayuda inmediata para resolver una serie de problemas a nivel cultural, en todos los aspectos, infecciones, malos tratamientos, embarazones deseados, de qué decir. También esta plataforma está en Latinoamérica, bajamos ahí con México, en Perú, Colombia, donde tenemos, pues igual, miles de personas que están consultándonos y damos un poco esa respuesta. aparte de estar luego muy focalizados en salud mujer como un core dentro de la compañía. La segunda edición está en Thinker Talks, ¿cuáles son sus visiones que tendrán para el futuro? Bueno, pues, muy interesante, sí, porque básicamente, yo sé que, y siento, que había una necesidad y que tenemos algo interesante, algo bueno que estamos construyendo, pero la segunda edición ha sido un claro ejemplo. La idea es que tenemos en mente el futuro, ¿no?, de estos proyectos, aparte dentro del paraguas de Thinker Talks que es un paraguas en el cual incluimos otro tipo de discursos, de diálogos, también, por supuesto, para el sector, con profesionales, con médicos, con cualquier patología, el de Women, el de Leaders on Healthcare, en concreto. Estamos viendo ya, quizá, la tercera edición en Barcelona, ¿ok?, también, con la gente de allá, con las compañías y laboratorios en Barcelona. También estamos ya dialogando para hacerlo en México. Esperamos también que este año hagamos la primera edición en México. Ya también tenemos allí la gente interesada, los partners. Y expansión a otras ciudades. Expansión a otras ciudades. Creemos que también, esperamos que en este camino también podamos ir de la mano en todo esto y luego, por supuesto, repetir aquí. En Madrid seguiremos repitiendo, pero sobre todo vamos a ir un poquito más allá. Quizá en las siguientes ediciones empezaremos a cubrir esa demanda de abrirlo hacia el público que realmente puedan venir asistentes que puedan entrar a otro tipo de players como asociaciones de pacientes, como sociedades médicas. Incluso estamos básicamente, también hay que decirlo abiertamente, esperando al player principal que es la administración, el gobierno, que es el que más estamos esperando, pero también necesitamos, obviamente, tener una esperada, tener esa estabilidad de ver un poco qué sucederá con... con el país, no es muy interesante, tenéis muchos planes de expansión. Sí, sí, esos retos. Pharma marketing, health mapping, research, consultoría, la verdad es que ¿cuál es el ADN de Aquan Hezker? ¿Todo esto junto? Sí, es una buena pregunta porque a veces cuando nos conoce la gente o nos presentamos pensaban que éramos una agencia al uso, Hezker, o una consultora al uso, o que tenemos startups, o que somos una plataforma de research, somos todo un poco. Realmente nuestro ADN, nuestro concepto un poco el que llevamos dentro y el que yo llevo dentro desde siempre, de otros sectores que he estado y en otros emprendimientos que hemos tenido y que tenemos actualmente, el ADN es muy un poco el pensamiento de out of the box, que es nuestro lema. Nuestro grito de guerra. Generalmente es todo eso el ADN. Realmente somos, nos consideramos un poco zincas, es decir, no solamente damos servicio y queremos dar servicio a la industria, sino buscamos soluciones donde creamos todo tipo de research, de plataformas, de desarrollo de negocio, construimos, inventamos, pensamos, queremos ir a más. Hay un pensamiento que es muy claro, si da servicio lo que tengo que hacer es competir con otras empresas que den servicios. si tienes productos propios y plataformas propios va a ser más complicado y aparte encontramos un montón de nichos sin cubrir en esta industria que creo que hace falta que los construyamos y que los construyamos los mismos, porque para qué estar dando de vuelta. Realmente es un ADN muy interesante que cuando nos presentamos a clientes o posibles clientes siempre encuentran un nicho de trabajo con nosotros porque abarcamos bastantes cosas. Oscar, ¿con qué tipo de estrategias impulsarías y innovarías tú en el centro de la salud? Tú eres un hombre muy chavarante. A ver, damos una idea. Bueno, nosotros estamos muy focalizados en trabajar, por ejemplo, en torno a los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos son un foco importante donde hay que innovar. Es una problemática que está generando más de 22.000 millones de gasto público al año, es decir, un porcento del gasto público en salud, que ahora está produciendo más de 200.000 muertes. Realmente, no estamos resolviendo un problema. En un problema en ese sentido, está habiendo diferentes proyectos, algunos interesantes, pero falta algo más. Falta empatizar, falta medir entre emoción, motivación, capacidad social, si una persona es deprimida, si es melancólica. Hay que trabajar todos los KPIs a la hora de los crónicos. Creo que hay que trabajar la parte de pacientes crónicos, creemos que hay que trabajar la parte de la... para transformar, como decían ahora en el desayuno nuestros líderes, hay que formar hay que trabajar también la parte de formación. Sobre todo, nosotros estamos dependiendo mucho poco en todo lo que tiene que ver con los diálogos, los discursos en social media, trabajar mucho las redes sociales con un protocolo de farmacovigilancia muy estricto, porque lo que sí se está detectando es que hay realmente una inseguridad tremenda a nivel digital, lo que se hable como se habla. Y en todo ello creo que tenemos una buena herramienta, que es a nivel más innovación, que estamos ahora trabajando, que tiene que ver con inteligencia artificial, con el uso de los bots para todos los diálogos, el uso del blockchain que estamos ya introduciendo. ¿Asistentes vocales también? Sí, sí, sí. El uso de Alexa y todo eso. Sí, sí, Alexa. Estamos usando la con Alexa por ejemplo en algunas presentaciones y lanzamientos de algunas marcas, pero estamos incluyéndolo en el discurso. Para que tengas una idea hay cosas que no parecen innovación, como son los clásicos podcast, los clásicos podcast están siendo muy bien porque la gente no tiene tiempo ni para ver ya casi, con lo cual va realmente escuchando. Realmente lo que tenemos que cambiar no es tanto por la tecnología, nosotros somos, para nosotros la tecnología es algo así como, le damos mucho valor pero son un poco esos ladrillos con los que construimos nuestras estrategias, nuestras catedrales. Realmente lo que nos importa es el buscar el problema para hacer la pregunta, a ese dato, a ese bicrata, hacer la pregunta para saber qué tenemos que extraer, qué solución necesitamos, qué metodología. Ya veremos qué tecnología usamos, pero sí que hay una problemática que es que hay que empezar a trabajar, que no hay medicamento para todos igual, sino que cada uno tiene su tratamiento y cada uno tiene una forma y cada uno es una persona con unos datos personales que es dueño y que tiene derecho a cuidarlos. Yo creo que hay un tema interesante a tratar y es que tiene que ver con legislación, tanto para los usuarios como para la industria y ese es el tema que creo que realmente hay que poner en foco. Buena visión que está hablando y quiero mucho que hacer en ese sentido. Y ya para acabar esta entrevista, contigo, ¿qué retos afronta tu empresa? ¿Cuál mejor es que el mercado de 2019 que ya nos quedan un poco para ese año? ¿Qué mercados vais a entrar? ¿Qué otros mercados están en la expectativa de ser ahí captados por vosotros? ¿Entonces qué tratos ahí para finalizar? Bueno, pues retos, retos muchos. Pues luego, me lo pasará a vosotros que uno siempre quiere más que ir a más, ir a mejor. No ir a más, sino ir a mejor. Básicamente, nuestro objetivo en 2019 es afianzarnos, seguir afianzándonos en España desde el posicionamiento no de volúmenes o grandes volúmenes de circulación, sino del posicionamiento de partners, de ser grandes pensadores para y con la industria para buscar soluciones, incluso para ayudarles a reconocer sus estrategias, pero sobre todo focalizado en este tipo de eventos potenciarlos y la expansión que es importante. Estamos trabajando mucho de la parte de expansión en Latinoamérica. Nos gustaría poder llegar ya a México, estamos trabajando en la Argentina, con Perú, Colombia. Creo que nuestro reto realmente va más allá porque aquí, obviamente, hay un número determinado de ciudadanos, pero en otros mercados es mucho más amplio. En Latinoamérica los seguros privados son muy caros con lo cual hay un acceso a la salud. más precario, con lo cual hay más información, necesitan una serie de accesos más ágiles, más digitales y creo que por ahí tenemos un camino interesante, así como construir todo tipo de proyectos que tenemos en marcha que realmente puedan aportar un valor. Porque en el ADN de Acro, al fin y al cabo, lo hemos comentado internamente cuando nos pregunta alguien en torno a la empresa, no es otro que mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto, evidentemente, suena muy bien, suena muy bonito en esta época de Navidad, pero es la pura realidad. Ayudando en todos los sentidos, con todos los players, pero el objetivo final es mejorar la calidad de vida y la vida de los pacientes. Entonces, es un reto interesante, pero hay que hacerlo con cabello. falta, falta que en este mundo tan complejo, gente como vosotros y ese tipo de retos, que no sea todo capitalismo fur y duro, sino también el tipo de retos más humanitario. Creo que es importante, esto que lo vivimos. Un dato interesante, Aqua como tal, hace 20 años no era una agencia healthcare, era una consultora healthcare, tocábamos todos los sectores y hemos llegado al sector porque personalmente, como yo digo siempre, si me levantase y supiese que lo respeto perduramente, aquí era nuestros compañeros, tienes que vender un producto al uso, pues me costaría motivarme. De hecho, ahora mismo, imagínate que estamos trabajando con patologías y con grandes canales de un cuemato, por ejemplo, de cáncer de la sangre, trabajas todos los días, mueves a un montón de miles de personas y alrededor tuyo ahora mismo hay como siete personas, cercanos, amigos, familiares, con esta enfermedad, uno falleció la semana pasada, imagínate cómo es el día a día, realmente estamos involucrados, o sea, nos importa, sabemos que lo que hacemos llega a algo y funciona, que beneficia a unos y a otros y te da que benefician empresarialmente, sí, claro, por supuesto, pero, vamos a ver. Un reto bonito en ese sentido y que sabéis que vamos a poder y tanto podamos. Nos vemos en el próximo video. A ver, nos vemos en el próximo video.